Y ya centrados por completo en nuestra Zona Media, podemos señalar que ayer Tafalla fue el escenario elegido para mantener una reunión entre José Antonio Sarría, presidente de la CEN, y varios empresarios de la comarca. Ayer una treintena de empresarios asociados a la Asociación de Empresarios de la Zona Media de Navarra se reunieron con José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. En el acto también estuvo presente Javier Martínena, secretario general de la CEN, y Berta Anaut, presidenta de Aezma, que insistió en que la mayoría de las empresas de la comarca tienen las mismas problemáticas y deben estar unidas a través de la organización empresarial. Por su parte, Sarría trasladó a los empresarios de la comarca cómo se configura la CEN y dio a conocer los distintos órganos en los que ejerce la representación. ¿Qué hacemos nosotros que presentamos? Pues nosotros en COE estamos en la Junta Directiva y en el Comité Ejecutivo. Mirad, en COE, para pertenecer a COE hay que pedir esta, presentar los estatutos, etc., etc., y luego decir, quiero una vocalía, dos vocalías, tres vocalías, 25 vocalías. Cada vocalía cuesta 9.500. Además, las empresas tuvieron su turno de preguntas y mostraron su interés, sobre todo, por la fibra óptica, el convenio de empresa, la continuidad de la reforma laboral, la comunicación en las organizaciones empresariales y el papel de las asociaciones empresariales en el apoyo a las pymes, entre otras cuestiones. Así, el presidente de la Confederación de Empresarios también destacó las dos líneas de acción en las que trabaja este organismo, que son una guía para la mejora de la productividad y la colaboración entre las propias empresas para conseguir una mayor competitividad.